Gimnasia jugó a destiempo el partido en Tucumán, no solo por la inclemencia del tiempo, con la lluvia caída durante todo el partido, sino porque nunca le encontró la vuelta y en el mismo tono que su camiseta demostró que le falta madurez más allá de la edad de sus jugadores. El comienzo del partido lo mostró a Lobos jugando de igual a igual ante Atlético Tucumán, presionando bien arriba, manejando la pelota y el terreno. Sin embargo, con el correr de los minutos, el equipo local se acomodó y emparejó el trámite del encuentro. Así fue como en media hora de juego el decano se puso en ventaja con una pelota parada, donde hizo lo básico. La bajaron en el primer palo, Bruno Bianchi, y la empujaron en el segundo, Marcelo Estigarribia. Fácil y efectivo ante la pasividad y la marca de la defensa del Lobo. Para colmo de males, en la siguiente jugada llegó el segundo por una acción desafortunada, donde tras un centro de Matías Orihuela, Guillermo Enrique, en su afán por cortar el pase, terminó debiendo la pelota por encima de Tomás Durso, que nada pudo hacer mientras volaba de calentura por la inacción de sus compañeros. Con muy poco, a gimnasia le complican la vida. Y no solo eso, no sabe cómo resolver los problemas que se le presentan, tanto dentro como fuera del campo de juego, sin respuestas desde el banco de suplentes. El dato particular de la noche lo dejó Sebastián Romero, que en 15 minutos del segundo tiempo hizo los cinco cambios y agotó las tres ventanas, evidenciando un error en su planteo inicial. Los últimos minutos del partido fueron en total intrascendencia, con poco y nada en un campo de juego que mostraba las marcas de la incesante lluvia que cayó a lo largo de todo el encuentro. El Lobo nunca pudo darle esa vuelta de rosca al partido y mucho menos encontrar los caminos para terminar de cambiarlo, ni en la del final, con el cabezazo de Matías Bassi, que terminó dando en el travesaño, donde tampoco después pudo, en el rebote Felipe Sánchez, para poder lograr el descuento. Suscribite, como siempre te pido, nos ayuda mucho, dale me gusta a este video, dejá tu comentario en la descripción sobre lo que te pareció esta actuación de gimnasia, que llega a cinco partidos en fila sin ganar en la liga profesional, donde parece no poder levantar cabeza desde los resultados, pero también el rendimiento. La seguimos la próxima.